Porque desean que llegue completamente concentrado y dispuesto, la directiva de Imana y Resultán seguirán esperando a que Rubiel Durazo solucione su problema legal y personal, para entonces sí agregarse al rostro del equipo, según dijo el vicepresidente Sultán, Roberto Magdaleno. ¿Eso es un aspecto que siempre distrae a cualquier persona, no solo a un deportista de alto nivel, cuando viene una preocupación personal? Sí, claro, y lo que no queremos es que nos distraigan nosotros como equipo. Ya estamos enfocados, los jugadores, todos están enfocados a su responsabilidad y esperar que resuelva su problema y que lo podamos tener aquí lo más pronto posible. Es una temporada larga y entonces sí, esperemos que se resuelva pronto. Porque de estar aquí, ya también lo menciona, hasta sería contraproducente, ¿no? Porque estaría distrayendo al equipo y estaría yéndose a sí mismo. Sí, una situación forzada perjudica, porque él viene y al rato, por ser estrella, lo tienen que meter a jugar y se quita un elemento que está haciendo buen trabajo, por darle un espacio a él y si él no está totalmente enfocado a su responsabilidad, a su compromiso, pues entonces puede ser problemático, puede ser complicado. Gracias. 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 Gracias.